Y vamos a comer huevos con tocino Y vamos a comer huevos con tocino ¿Ya les echo el aceite, tú? Hasta que prenda el fuego, tú Tú me dices, tú ¿Tocino? ¿Puedes zafarte? Con mermelada, no Oye, rata Soy Tlacuache Échanos un poco de aceite No, hasta que mi compadre me diga Ah, claro, ya entendí, él es el jefe No, ¿cuál jefe? Es mi amigo de compadre ¿Y el jefe? Oh, que no Deja de hablar con los huevos, cuache No, estoy hablando con la boca Digo, con los que nos vamos a tragar Hasta bueno ¿Ya ves cómo sí es tu jefe? Oh, que no Demuéstralo Échanos aceite Tlacuache, tú eres mi amigo, mi jefe Soy su amigo y su compadre, Sonso Hasta bueno, pues ¿Lo viste? ¡Ay! ¡Ya aprendió tú! ¡Eso, compadre! ¿Y los huevos? ¿De qué hablamos? ¿De nuestra comida? Ah, pues me dieron un tocinazo Y se echaron a correr Pues se agarra los huevos ¿Pero me lo dices como amigo o como jefe? ¡Como amigo! Ah, bueno, pues vamos ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijo usted que... ¡Los que van corriendo! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.